muy buenas amigos bueno pues vamos a hablar un poquito de zafir y es que acaban de lanzar un par de competiciones y bueno pues creo que la novedad está en que van a pagarla en el token de abinoc vale ya nos gustaría que hubiese más información sobre zenik pero bueno pues poco a poco parece que van saliendo cosas y bueno ya tenemos el tema de abinoc y bueno lo he traducido esta sería la noticia de acuerdo y aquí tenéis la traducción bueno viene a decir que hay dos incentivos para empezar el año vale y que antes de que empiece el staking que empezará en la aplicación vale pues se lanzan estos dos concursos el primero es para toda aquella persona que amplíe su red vale va a haber un ranking del 1 al 100 y van a conseguir tokens de abinoc y el segundo va a ser dar a conocer la opinión sobre abinoc de acuerdo va a ser un concurso como suelen tener de vídeos bueno no sé si de vídeos aquí lo tenéis vale y bueno pues se votará seguramente igual que los que se han votado antes los contes esto que hay dentro de zafir y el que gane pues se llevará algún premio también en abinoc aquí está explicado el incentivo para lo que es lo que es ampliar la red ya os digo me gustaría tener más información decenic para saber porque si quiero ampliar la red quiero saber que estoy ofreciendo vale y por lo menos dar alguna noticia alguna novedad y bueno pues la cosa es que no va no va a contar todo lo que se ha vendido anteriormente entonces digamos que todos los que tengan cuenta en cénic van a tener las mismas posibilidades va a ser van a contar las ventas que se hagan a partir del 7 de enero y eso bueno pues en principio está bien porque cualquiera que haya entrado ahora se hace alguna venta también va a contarle para el tema del ranking y además no va a tener que estar compitiendo con gente que lleva mucho tiempo ya en dentro del equipo de cenic de acuerdo perdón de zafir bueno pues aquí tenéis el resumen para las personas que queden entre el 100 y el 50 se van a llevar mil tokens de abinoc que creo que ahora están en unos 20 céntimos o así creo que lo podríamos buscar lo voy a buscar en p2p y os lo enseño a ver si lo lo encuentro vamos a ver si podemos localizarlo aquí ver todo el mercado a ver si puedo buscar aquí mira aquí lo tenéis bueno no está a 7 céntimos ahora ha bajado parece por lo menos aquí se ha bajado ahora eso está con btc si lo tenemos con vamos a ver si lo encontramos aquí no está solo con btc y con éter no lo tenemos así aquí eso es vale eso es 20 céntimos vale por eso me ha extrañado al verlo vale en 20 céntimos lo tenemos y como veis aquí ha bajado un poquito ha estado un poquito más alto y va a estar 23 24 lo tenemos a 20 céntimos pues si ganas mil tokens te vas a llevar 20 dólares o 20 euros en principio 20 céntimos 20 dólares de acuerdo estamos hablando de céntimos en p2p pues eso 20 céntimos aquí 40 y luego ya en el puesto 10 va a haber 5000 tokens de abino hasta el número 1 que se va a llevar 100 mil tokens de abino y bueno pues está interesante pero ya os digo a mí sí que me gustaría antes de seguir ofreciendo todo lo que es zenik y demás ya ya sabéis yo estoy aquí aquí tenéis mi mi balance y yo sigo sumando toques no no he vendido nada a la espera de que salga de staking a la espera de que se amplíen las funciones de la aplicación y bueno pues si hay algún alguna novedad también con el tema de tokenización aparte de abino ya sabíamos que había dos empresas más por ahí que iban a entrar y bueno pues más que nada ver sabes que desde diciembre que se supone que iban a lanzar algo no no hemos visto nada y poco más aquí está aquí tenéis lo de vídeo contest que es lo que os comentaba vale aquí es donde la gente puede votar los vídeos y bueno pues habrá que hacer ahora vídeos relacionados con abinoc bueno pues investigaremos un poco abinoc y quizás hagamos algún vídeo a ver qué a ver qué tal nada espero que os haya gustado el vídeo a ver si seguimos teniendo noticias tanto de desafío como de zenik y nada que se nos dé un buen año nos vemos en el próximo chao